Hola muy bueno a todos y bienvenidos a un vídeo del análisis de qué demonios ha pasado en este directo de Granblue Fantasy hay muchas cosas de las cuales hablar y voy a intentar estructurarlo y gracias a esta web que tenemos aquí que es la de Granblue Fantasy en inglés pues más o menos os lo podré expresar de una forma coherente con toda la cantidad excesiva de cosas importantes que han salido y bueno vamos a ir directamente con qué es lo que tenemos aquí primero de todo empezó el evento empezaron hablando un poquito de Granblue Fantasy Versus que recordar ahora mismo está en el Evo el Evo por así decirlo es un evento donde se juntan muchos eventos de juegos de lucha y entre ellos está el de Granblue Fantasy Versus y vemos de que salió el trailer de cómo va a ser Nier con todas sus habilidades y es espectacular y además viene con al final del todo la noticia de que también va a venir Grignir para este juego entonces voy a quitarme la cámara un momento y así os lo muestro donde estoy yo aquí vale ¡Gracias! ¡Susk! ¿Por qué? ¡DES! ¡Cóchila! ¡Yay! ¡Yayate! ¡Oyase mi náyai! ¡Onega y quéste! ¡Suské! ¡Suské! ¡Kissá! ¡Déme! ¡DES! ¡Yikara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ana! ¡¿Dó oして?! ¡Kura! Renblu Fantasy Versus RISING ¿¡Kura? ¿¡Suscríbete!? ¿¡Ah… ¡Ay tosしい人! ¡Hm! ¡El momento! ¡¡¡¡MICHITO!!! Y bueno, ¿qué tendremos más noticias de estos dos juegos? Ahora mismo estamos viendo el torneo de la beta del Granblue Fantasy Versus Y pues tendremos más noticias en septiembre ¡Fecha! ¡Eh! También tendremos alguna noticia extra Que será un compendio de todos los trailers que tenemos hasta ahora Más alguna que otra noticia más En el evento que van a tener en septiembre, entre los dos Entonces, nos queda por esperar Ya sabemos que en el Relink o eres paciente O no vas a poder pensar tranquilamente en ello Pero bueno, aquí tenemos la información El 16 de septiembre tendremos un poquito más de información de estos dos juegos Y yo tengo muchísimo interés en este Este me encanta, la estética de ver jugar a la gente Pero yo sé que soy malo Este sé que posiblemente sea malo Pero este lo voy a jugar, sea como sea Y lo tenéis en el canal Entonces, más información de esto ya a mediados de septiembre Ahora hablemos de qué es lo que nos han presentado para este evento En este evento empezaron con jueguecillos Empezaron también con recompensas Que nos iban a ir otorgando Dependiendo del número de interacciones que iba a tener la gente en Twitter De este directo Y los espectadores que iban a tener Tuvieron cumplidos todos los requisitos De millones de espectadores Cientos de miles de retweets Así que hemos conseguido todos los recursos Y estarán ahora mismo en el crate Así que ir a por ellos Pero también nos han mostrado otras cosas Que serían los regalitos Y los nuevos personajes Empecemos primero por los nuevos personajes Primero de todo Tenemos aquí a Seruel de verano Seruel, para quien no lo sepa Es un personaje que Actualmente en la versión de viento Solo se utiliza para tenerlo en la backlink Porque te pone un poquito de velo y ya está Y a ver cómo es la versión de verano Tampoco sabemos los elementos que van a cumplir estos personajes Así que es una incógnita completa Y también tenemos aquí a Yukata de Vanya Ahí la tenéis Yukata de Vanya Y también tenéis a Yukata de Anila Dos personajes bastante queridos por la comunidad Sobre todo yo diría que El tema de que tengamos a Vanya A muchísima gente le ha encantado Y Anila pues esta será su tercera versión Así que todas han salido relativamente bien La primera de todas es el primer Todavía cal que hubo El primero que tuvo un cap A medida que iba recibiendo las mejoras Y apareciendo fue Core Después ya fue superada por otros Pero salió después la versión de verano Y ahora mismo es excelente en viento Así que a ver en qué elemento sale este Y a ver cuán fuerte sale Y Vanya bueno Me gustaría ver esta Vanya A ver cómo es jugable Pero ya veis esto es de verano Así que lo tenemos aquí ya mismo También ha salido La Summon de Señorita Tiranosaurio Esta me encantaría tenerla Simplemente porque me encanta el personaje Y el diseño es espectacular Pero es una Summon Dudo yo que esta Summon Que es así medio cómica Supere a las Summons que tenemos ahora mismo Como el Cebu, Bahamut Belial y esas cosas Así que no es una prioridad Pero queda bonito Después tenemos aquí De que ya van a regalar poses Para Europa de verano Y para el Sandalfón de verano Son dos personajes Que esta se jugó una burrada Yo tengo las dos versiones de Europa Y las he jugado las dos muchísimo Y el Sandalfón de verano yo no lo tengo Pero es una versión también curiosa Y esto pues tenemos que Está el Lucio de verano Aquí el Sandalfón Así que ya sabéis Ajustarlos Y bueno Son preciosas las ilustraciones Como siempre Después ya el tema De las características Las estéticas de Pago Tenemos aquí a Six Que va a tener una skin de estas No sé A quien le interesa esto Pues vale Y después Makora Que tiene su versión también De skin de Pago Están muy chulas las dos Me gustan muchísimo Como han dicho La de Makora Sobre todo por el lacito este Que le cae por aquí Que le deja una estética increíble Pero eso son cositas de pago Ya sabéis que yo soy free to play Así que tampoco es como para decirme Veamos que eso El 6 de agosto ya lo tendremos Así que mañana Ya podéis gastar vuestros dineros Si los queréis Yo ya os digo que No me importa Y bueno Tenemos más poses también Para otras skins Que serían la de María Teresa Y la de Nier Lo dicho Si tenéis estas skins Pues mira Aquí os regalan dos poses Y son poses simples Para que podáis Tenerlas y que se vea el cuerpo completo Que no es una pose así Con los brazos para arriba Y tal y cual Ni están tumbadas Entonces En la posición vertical Seguramente habrá gente Que aprecie esto Después Tenemos también Otra skin Que será a través De los puntos de Daily Points Que sería esta de aquí Juicis Pues No creo que a nadie le importe Verdad esto Pero aquí está Y bueno Ahora empiezan ya las cositas De jugabilidad Y de personajes Que tenemos ahora mismo En el juego Que requieren de más cosillas Primero tenemos aquí El evento Que va a haber De Tales of Arcarum Dedicado al de la torre A Lobelia En Lobelia Que además Es uno de los próximos A la hora de recibir El Uncap Así que Necesitaríais conseguir Muchísimos estos recursos Y también tened en cuenta Que al ser el de tierra También os va a ayudar Muchísimo a conseguir recursos Para el otro Evoker Que seguramente Queréis todos uncapear Que es el del ahorcado Entonces Este evento Va a venirnos muy bien A todos Es el 16 de agosto Yo aquí me pilla Un poco mal Porque es cuando En teoría A ver si me conceden Los días de vacaciones Y entonces Tendría que empezar A organizar el viaje a Galicia Así que Haré lo justo y necesario En este evento Y ya otra cosa Lo siguiente Tenemos también Hablando de Lobelia Tenemos aquí Que van a darle Una pose especial Esto pues para Loomcap A quien quiera Tener a Lobelia En modo ultra emo Pues ahí lo tenéis Y tenemos reruns De dos eventos Que ya teníamos El de Marinetta Y el de Este Robin Julietas Si ahí está Si está escrito Dipper Bueno Son dos eventos Que ya conocíamos Uno el 22 de agosto Y otro el 12 de septiembre Y recordad Que cuando termine Este evento Ya estaríamos preparándonos Para la Guild Wars Así que No está mal Tenerlos por ahí Para conseguir tiradas Para conseguir Materiales en general Seguramente Algún Damascus Se pueda conseguir A través de ello Y como son eventos Que ya se hicieron En su día Pues simplemente Podremos dar un skip Y conseguir 500 cristales Así que Yo creo que A nadie Le molesta Que haya esto También ten en cuenta Que ahora Es verano Ha habido este evento Y seguramente Después de esto Se tome un poquito Más la calma Los de The Games Por eso han soltado Todo ahora Y tendremos Dos eventos rescatados Del pasado Inmediatamente después Así que Me parece muy Para como bien Y bueno Tenemos ya Otros eventos Importantes Tenemos aquí Ya en septiembre El 7 de septiembre Tenemos el De Xenocokiotos Exo Que es la versión Esta ultra tocha Quiero saber Que tipo de arma Le dan para agua A ver En agua ahora mismo Hay muchas armas Muy potentes La diferencia Entre Primal Y Magna Es considerable Porque Magna Ahora mismo O vas A Oggis O creo que No le puedes sacar Un 100% Del partido A las armas Actuales Que hay por ahí Si no Ya estás dependiendo De las armas Que son de ultra tochas Que serían La katana De Rödinger Y meterle espadas De 7 Y eso pues Es complicado Entonces A ver si Este arma Se puede utilizar Inmediatamente Ya hemos visto Que las otras No es que fueran Utilizables Excepto La de tierra Que se puede utilizar Muy bien Como arma principal Y bueno Estaría bien Porque seguramente Después de esta Guild Wars de viento Venga la de agua Así que A ver si podemos Sacarle partido Para ello Y ya vemos aquí Que está anunciado Para el día 20 de septiembre La Guild Wars Esta Guild Wars Recordad que hay que ir Con viento Así que potenciar Todo lo que podáis Porque Va a ser complicada Esta Guild Wars Creo yo Viento ahora mismo Tiene cosas interesantes Pero Seguramente El boss Te la pueda complicar Muy fácilmente Y esto Me gusta bastante ¿Por qué? Porque tenemos Esto es el día 20 Y aquí tenemos El día 19 Un evento Que sería Platinum Sky 2 Esto Pues Aquí está Meteon Esto sería Una muy buena excusa Para darle un cap A Meteon Meteon Para quien no lo sepa Es un tío Que va pilotando Este cacharro Y que Algunas composiciones Cuando llevas Dos BAC Por ejemplo Lo puedes llevar Para la biblioteca De autoataques Porque Tiene muy buenos Autoataques Este bicho Entonces Sería una buena excusa Para meterle un cap Así que esperemos A ver si se la meten Pero bueno Vamos a Cositas que seguramente A todo el mundo Le importen más Porque Meteon No creo que a mucha gente Le importe Pero una clase nueva Sí Y tenemos aquí Que va a venir Una nueva de Rogue 5 Que sería King Que viene De rey de los piratas Y es una clase De dos armas Que sea Daga y pistola Y seguramente Pues sea muy fácil De poder Llevar esas armas Ahora mismo Prácticamente todos los elementos Tienen Estas dos armas Utilizables A un nivel Bastante decente Y es una clase Que se cataliza Por tener Bounty Es una sucesión De Bandit Ticón Obviamente Esta clase Iba enteramente Alrededor del bounty Y tal y cual Y Nighthound Que era pistola Y arco Yo tengo todas Estas clases a tope Así que inmediatamente En cuanto salga La podré conseguir Y os la mostraré Pero Lo que considero Que es más importante Es que una de sus habilidades Dice que te puedes cambiar Por un aliado Que esté en la backlink Y si es un evoker Le puedes activar La habilidad de meterse En la parte principal Eso es Básicamente Como la tercera habilidad De Makora La zodiacal Del conejito Y ya sabemos Que es bastante Pero bastante fuerte Entonces Me estaría gustando Muchísimo Que esto Tenga una mecánica parecida Al mismo tiempo Que estás metiendo Bounty Y si el bounty Se puede cargar A una velocidad Bastante considerable Pues mejor que mejor Entonces Quedará por ver Las de Road 5 Son muy potentes Hemos visto Que se han utilizado Todas hasta ahora Y a ver Que se le puede sacar Con esta Porque Daga y pistola Que va alrededor Del bounty Y que Tiene buffos Y tal Pues No me dice mucho Para saber exactamente De por donde va Es un poquito Un poquito de todo Y a ver Esos potenciaciones Y el ataque que gane Y todo lo demás A ver en que dirección va Pero también tenemos Otras clases Que no hay que olvidarse De ellas Que tenemos aquí Estas clases de aquí Que serían Lumberjack Warlock Este es Robin Hood Chris Aor Y Doctor Todas estas clases Van a recibir también La ultima The Mastery Esto pues Estaría bastante bien Para poder rescatarlas Porque esta Warlock Ha sido Prácticamente superada En todos los sentidos Por Mana Driver Y pues sería Bastante curioso Que esta volviera A entrar en la palestra Compitan las dos En el tema de las Crest Y en tema de daño De habilidades Entonces A ver que habilidades Especiales le dan A Warlock Para poder decir Que es diferente A Mana Driver Y a lo mejor Competir entre ellas Lumberjack Es una clase Que normalmente Se tenía Para supervivencia Y fue superada También porque Teníamos al Y al otro Mantis Que lleva lanza Y tal Y te va curando Cuando el boss Hace una habilidad Especial También tienes El tema De los buffos De tal Entonces Esta es una clase Que tenía mucho daño De habilidades También te protegía Y pues Ayudaba mucho A todo el equipo Entonces Quiero saber también Que habilidades le dan Robin Hood Es una clase Que nunca se llegó A utilizar al 100% Exceptuando Algunas Algunas cosas Muy de nature Y muy preparadas Específicamente Alrededor de Robin Hood Y seguramente Había otras opciones mejores Entonces tiene mucho Mucho abanico De mejora Y Crisador Es una clase Que todo el mundo Jugó Hasta que salió Runic Booster Porque era una clase Que podía utilizar Dos espadas Y Se le sacaba Muchísimo partido Entonces Esta tiene Muchísimo camino Por delante A la hora de Multi hit Que es Prácticamente Lo que mejor se utilizaba El tema De que tenía 10 hits En una habilidad Y Doctor Que es una clase Que nadie juega Y Es de puro sustain De Late game De grandes bosses De alta dificultad Y Seguramente Esta sea Una de las que Más impacto Le proporcionen Porque No estamos viendo Que estén recibiendo Grandes buffos Este tipo de clases Y Estaría bastante bien Que la reciba También Aquí nos han explicado Un poquito De que iba la cosa Pero bueno Que sepáis Eso de que Va a ser potenciada Doctor Y seguramente Modificado En gran mayor medida Después Tenemos aquí Personajes Que van a recibir Mejoras O pequeños cambios Tenemos aquí A estos señores Que hay algunos Que pueden ser De bastante importancia De cara A nuestra Guild Wars A ver Déjame ver Que fechas Decían No ponía fechas Aquí ¿Verdad? Ah Esto es noviembre Y esto sería Posterior a ello Entonces No afectaría La Guild Wars Pero En caso De que las fechas Fueran anteriores A la Guild Wars Que no me acuerdo Ahora mismo Se lo dijeron Hubo muchas cosas En este directo Y hay cosas Que son después De otros meses Así que Esto lo dejamos En el aire Pero que sepáis De que estos personajes Van a recibir Muchas mejoras Hemos visto Que se han rescatado A ciertos personajes Bastante Bastante bien Con estas cosas Y estaba tapando Aquí a esta Estos personajes Son bastante Curiosos Algunos Se han utilizado Bastante Como sería Este de aquí Como tenemos También a esta Y Greya Fue un personaje Bastante potente Pero fue superada Muy rápidamente Es que Chaka No es que Destacara mucho Pero Estaría bastante bien Que le dieran Una potencia Y estas dos Bueno Tienen salud Y también Tenemos otros Personajes Que me gustaría Mucho Que a esta La mejoren Porque Me ha salido Como siete veces Y estaría Bastante bien De que alguna Fuera útil Y bueno El resto de personajes Tenemos aquí También a A Metera Tenemos a Esta señorita Y esto A Kuka Si aún sigues Viendo mis vídeos Tenéis aquí A Lady Grey Que la van a mejorar Recuerda Es el personaje Que más veces Ha tocado No olvides Esa desgracia Que tenías Con tu vida Y bueno Cerramos esta pestaña Ahí está Después Aquí la explicación Un poquito De la clase Que me ha adelantado Eso de que es De dual De dos armas Que sería Daga y pistola Y va ahí Con el tema De daño de burst Tiene el bounty Y puede activar A los evokers Entonces Esto os lo dejo Por aquí Para que podáis verlo Recuerda que también En la descripción De este vídeo Tenéis enlaces Tanto al vídeo De Nier Como a esta web Para que podáis leerlo Vosotros a vuestro ritmo Pero vamos a pasar Ya a cositas Que seguramente Sean más fáciles De que sea útil Comentarlo Vale Esto sigue ahí Siguen Lo de Lo de Doctor Y bueno Tenemos aquí Un nuevo voz Tenemos a Zwei Que Zwei Para quien no lo sepa Es la hermana De Orchis Es de Pride of Ascendant Estas raids Son una exageración De difícil Así que No sé Cómo será Pero va a estar Interesante Frentarse a ella Y ya hemos visto De que hay algunos Personajes Que tienen Este tipo De raid Y después Están como personaje Así que me gustaría Mucho saber Si la vamos a tener A ella como personaje Es de tierra Así que seguramente Si saliera Saldría también de tierra Y entonces No podría estar En el mismo equipo Que Orchis A no ser que tengáis La Orchis de verano Pero hay una posibilidad Y esto seguramente Hay gente A la que le interese A mi yo creo Que no va a cambiar Demasiadas cosas Pero creo que hay gente A la que pueda interesar Tenemos a Shiba Tenemos a Europa Tenemos a Aquí está Tenemos a Shiba Europa Grimnir Y Brodia Estos personajes Van a recibir Sus respectivos Uncap Estos uncap Le van a proporcionar Ciertos buffos Que no sé yo Si van a cambiar Demasiadas cosas Vemos aquí De que Shiba Puede que sea Uno de los mejores beneficiados Porque tendrá su buffo Y dará triple ataque Y el aura De todas estas Summon Suberá el 160% Recuerda que este aura Sube al daño plano De las armas No es que suba Si es omega O si no lo es Y tal No Sinamente es Buffo extra Shiba se llegaba a utilizar Por esa cosa que os digo De que es un paraburs Puro y duro Pero bueno Europa Es una que nunca Se utilizaba Su lanzamiento Grimnir A veces se podía utilizar Por el tema De tener un escudo Pero el escudo Ahora mismo La habilidad de Grimnir Se activará Con mayor frecuencia Y Brodia Bueno pues Brodia tendrá Un aumento Bastante grande De la defensa No solamente será El escudo Sino que también Tendrá defensa extra Y bueno Brodia se ha utilizado Bastante En algunas circunstancias Así que yo creo Yo creo que Shiba y Brodia Pues tendrán Un pelín más De prioridad Pero Grimnir A lo mejor Puede entrar Pero Europa Es el problema Que tiene Europa Extra daño Al ser lanzada Autorreiva A los aliados Antes eran dos aliados Ahora es A los aliados En general Y Attack spec O sea Le he dado Son buffo Al que ha resucitado Pero Ha muerto Previamente Ya te habéis Colocado La party Entonces No sé yo No sé yo Es Es raro Es raro No creo yo Que sea tan Tan importante Además Teniendo en cuenta Que hay Voces que directamente Lo que hacen Es que no pueden ser Rebebidos Nuestros aliados Y cosas así Pues Es una Summon Que nunca Llegó a A cuadrar Pero bueno Tenemos también Aquí ciertas cosas Que esto sí que os puede Importar A aquellos Que os tengáis Disfrutad Para hacerlo De forma habitual Tenemos el Xeno Pro Que los de tipo Maniac Ahora mismo Tienes que hacerlos Tú Teníamos el normal Que le podías hacer El skip Y ahora pues Tendremos también Los maniac ¿Por qué? Porque estamos viendo Que se están implementando Los echo Que serían Estos que estamos viendo Que van a venir El de coquetos Dentro de poco Entonces Esto es una forma De conseguir Que los maniac También los podamos Hacer skip Y conseguir un montonazo De recursos Costará 600 de energía Entonces A lo mejor Lo pensáis dos veces Antes de hacerlo Pero es una forma De conseguir muchos recursos Y nunca viene mal También tenemos Que las de Magna 2 También podrán ser Esquipeables Tenemos Europa Grimir Avatar Etcétera Que serán todos Esquipeables También por 720 Esto hará de que Será prácticamente imposible De que alguien Se conecte A la de otro Porque le dará Un botón Y agarra las suyas Diarias Automáticamente Entonces Disminuirá bastante La capacidad De lichear Las de otros Y Habrá que pensárselo Dos veces El tema De Las ánimas Del uso De ellas Pero es una forma Rápida De obtención De ellas mismas Así que Es Las gallinas Que salen Por las que entran Yo creo que esto Beneficia En general Habrá gente A la cual Esto le acabe Molestando Sobre todo Aquellos que son De nivel bajo Y quieren Sus armas Antes de tiempo Pues Será más difícil Encontrar Estas raids Pero teniendo En cuenta Que ahora mismo Tenemos el Raidfinder Incorporado Dentro del juego Pues podéis Modificarlo Para exclusivamente Buscar estas raids Y alguna Encontraréis Después tenemos aquí De que Las armas De estas raids Tan exageradamente Difíciles Pues van A aparecer Seis nuevas Y bueno De esto Lo que más importaba De todo esto Básicamente Era Las espadas de 7 Sin duda Es el mejor Arma de todas Y después Teníamos aquí En diáspora Que Teníamos las espadas De Schrodinger Que Seguramente Ahora Cuando salgan Seis nuevas armas Son muchas armas Más de este nivel De dificultad Pues Cambian muchas cosas Yo no tengo ninguna Lo he intentado Y no tengo Ni una sola De estas armas Así que A rezar Y a ver si nos caen Y bueno Aquí Esto Si que os puede gustar Aquellos que estéis Empezando el juego O que os cuesta Mucho Identificar Que demonios Está pasando Porque A la hora De la legibilidad De lo que tengáis En vuestros personajes Ahora podréis Ver mejor Las habilidades De vuestros personajes Aquí las habilidades Que se vean Modificadas De Por ejemplo Ahí están poniendo El ejemplo Del evoker Del ahorcado Porque Ahí tiene una habilidad Que cambia De tipo Y de efectos Completamente Dependiendo De lo que pase Y entonces Tú veías que En el personaje Tú veías que Tiene un icono Pero después Durante la batalla Ves que iba cambiando El icono De una forma muy exagerada Ahora podremos Verlas Más detalladas Aquí en esta pantalla Y bueno Esto de Para facilitar La lectura Y facilitar El conocimiento De lo que tienes Pues vienen Bastante bien Y bueno Esto Ah También El tema De aprendizaje De que Va a haber Una pequeña guía De cómo hacer Los dragones Y los Esperitas ascendan Dentro del juego Así que No sé Esto Es más que nada Un poquito Por aquí Un poquito Para allá Vale De los FPS Y los BPS Que va a poder Haber un Intercambio extra Y va a haber Un pequeño Tipo De regalos A la hora De obtención De ciertos De ellos Para cambiarlos Incluyendo Partes De piedras Solares Ya os digo Esto No es nada Mayor Aquí está Un poquito Más desgranado Pero Yo diría Que Esto No importa Demasiado En verdad Ah Esto de aquí Esto cambia Completamente El juego Este panel De aquí El 29 De agosto Van a poner De que En full auto Se van a poder Habilitar Las habilidades Que tienen Cere cooldown Esto seguramente Lo habrán Se habrán dado cuenta Por fin Cuando vieron Lo que pasó Con Yurius Yurius Es un personaje Que a partir Del nivel 155 Su primera habilidad Pasaba de Cooldown 1 A Cooldown 0 El Cooldown 0 Es espectacular Pero tiene un problema En full auto No se activaba Porque En full auto Era de activación De Dividida entre 0 Y el dividida entre 0 No le gusta A las matemáticas Entonces Directamente decía No me meto En ese papel Y no lo toco Y ahora lo van a cambiar Para que las habilidades De cooldown 0 Si lo ponéis en full auto De que esa habilidad Queréis que se active Pues entonces Tendréis Una activación Por turno Como si tuviera Cooldown 1 Lo que me gustaría Saber es La implementación Final Como va a ser Porque Si tú la pulsas La habilidad Una vez Esa habilidad Después se va A autopulsar Una vez En ese turno O ya contará La que tú has pulsado Como la que se pulsa En full auto Es una cosilla Que sería El semi full auto Podrías tutorial De una forma Especial O directamente Pues no sé En qué va a salir O cómo va a ser Pero que sepáis De que ahora Muchísimos personajes Que directamente Se descartaban Y por ejemplo Yurius Era uno de ellos Del full auto Era por este problema De que Si tienen 0 de cooldown Pues no se podía aplicar También tenemos Por ejemplo Octo Octo Su segunda habilidad Hace de que Él Por cooldown 0 Se quita barra Y se lo reparte A los aliados Entonces Ahí habrá que fijarse De que si no queréis Que Octo Comparta su barra Con el resto Desmarcarlo Porque si no Entrará dentro El mismo cupo Él también Tiene una habilidad De 0 de turnos Y bueno Lo de la alquimia Lo de la alquimia Esto nos llevan avisando Mucho tiempo Y nos sigue avisando De que están en el proceso Así que Cuando quieran sacarlo Lo sabremos Que demonios es Y ya entramos En los un cup Los un cupo de los personajes Que bueno Tenemos aquí a Fraus Y tenemos también A Lobelia Hay que conseguir los recursos Para hacerle un cupo A las armas Y yo estoy aún Muy muy lejos De poder hacerlo Así que Que sepáis De que estos Ya van a venir ahora Con su un cupo Y seguramente Pues sean potentes Hay muchísima gente Que está interesado En Fraus Porque Fraus Es un personaje Bastante curioso Y tiene el tema De que Mete de buffos Al enemigo Juega con la vida Y Tiene Los escudetes estos Es un personaje Que siempre tuvo Sutilidad Pero no destacaba Comparado con Todas las locuras Que hay en fuego Entonces A lo mejor Esto la mete En la palestra Y estaría bastante curioso Porque El único que se está Utilizando ahora mismo Era Alana En la habilidad Esta de combo Que había con la De la trompeta Y ya está Esta pues A veces Entraba en el juego O alguno Intentaba Forzar la máquina Para sacarle partido Pero con este Con este Uncap Seguramente Sea más útil Y bueno Ahí tenemos Una pequeña descripción De todo Ya os digo Esto Tenéis el enlace En la descripción Para poder verlo En más detalle Y en lobelia Bueno Va a ganar Un stack Al hacer el logie Es lo más importante Del lobelia Este El mayor problema Que tenía el cabrón Era de que no ganaba Stacks con el logie Pues ahora Lo va a poder ganar Así que Aquellos que quieran Jugar a este Tontete Pues aquí lo tenéis Es un personaje Que siempre Se benefició De hacer muchos clics Entonces No es el más favorable Para full auto Pero Hay gente a la que le gusta De hombre A mi no Por eso fue mi último evoker El último evoker Que conseguí De los 10 Y bueno A ver si ahora Con su evento especial Su uncap Y verlo más en detalle Pues me atrae más Pero Lo dudo mucho Después La campaña de verano Estamos viendo De que Estamos ganando un montón Enlace de cristales Y se están gastando A un ritmo bastante decente Entonces tendremos Otra ronda El 13 de este mes Y el 25 Esto pues son Toneladas de cristales Así que No vamos a quejarnos Porque quejarse Es una tontería En este sentido Y bueno Ahí tenemos 50 misiones Que va a haber En Supermissions En el día 25 de agosto Todo esto Me pilla a mi Con las patas para arriba Porque voy a estar En Galicia Y A ver A ver como Cuadro O el tiempo Para poder hacer estas cosas Pero bueno Tenemos una Subline Stone Entre las 50 misiones Y Eso ya Merece la pena Hacerlo Básicamente Esto de la Subline Ya Ya compensa El hacer las misiones En sí mismas Recuerda Que estas misiones Muchas de ellas Son de Haz tantas veces La Raíz X O participa Tantas veces En una Raíz X Entonces Seguramente Ahora con el Rayfinder Que tenemos dentro del juego Sea más fácil de cumplir Después Sobre el evento Que tenemos actualmente Bueno Ha mostrado Lo que ya hay He subido al Youtube Hoy el vídeo De todo el evento En la primera parte Que es lo que nos ha mostrado Hasta ahora Que tenemos aquí A estos dos Que son el protagonista Y el que hace Figuras con las manos Y salen Maldiciones Después En la segunda fase Vendrán estas dos Que tengo bastante interés En saber En que dirección van a ir Porque además Creo que eran de viento Y bueno Tenemos esta Summon Que se puede comprar Con los recursos De la propia Del propio evento Y En la segunda fase Tenemos también Aquí a Satoru Que nos han revelado Como va a ser su Summon Esto Yo conozco demasiada gente A la que le encanta Así que Corramos un estúpido velo Después El tema Merchant Dancing Cosas que no voy a poder conseguir Porque estoy muy lejos de Japón Tenemos aquí a Narmaya En su versión Chula Es bastante grande La figura Todo se ha dicho O ella es muy pequeñita Que Muy posiblemente Sea cierto O la figura Es bastante Bastante tocha Hace lo que cuesta Después aquí Un poquito más De Merchant Dancing El tema de las toallas Estas Que dieron bastante envidia Y Nada Música Que tenemos también Por aquí Y bueno También Play of the Tempest De Grimmir Que va a estar aquí El día 12 de septiembre Si tenéis Line Que es el Whatsapp japonés Pues tenéis También ahí Galleon Para que hable por vosotros Y cositas de eventos físicos Que tienen los DC Games Básicamente Tenemos aquí El tema del museo Y ya el anuncio De cómo va a ser Las fechas De el siguiente Que va a ser En el Tokyo Big Sight En Navidad No digo en Navidad El 23 de septiembre Y el 24 de septiembre Y no Esto era Navidad ¿Por qué ponen septiembre? Si esto es Navidad Además Me acuerdo de que Me quedé rayado Porque vi que esto Era en Navidad Porque 23 y 24 de septiembre Son fechas Muy concurridas Y el Tokyo Big Sight Pues Mucha gente Lo contrata Para esas fechas Así que Aquí esto va a estar curioso No es septiembre Esto es diciembre Además lo pone aquí 12 Calle de luna Es diciembre Y bueno Ahí tendremos El siguiente evento Que sería el último De este año Y ahí pues mostrarán Muchas más cosas A saber con qué Nos asustan esta vez Y pues ya tenemos Los teasers De la siguiente Zodiacal Y a saber A saber Porque The Games ahora mismo Está acelerando bastante Menos mal que ya Se están saliendo De todos los problemas Que hubieron con el tema Del COVID Y pues estaría bastante bien Que despegue Sobre todo teniendo en cuenta Que ahora están presentando La beta De Granblue Fantasy Versus Y que algún día Tendremos el Rink Entonces Ahí ya sería espectacular Que tuviéramos las dos cosas Al mismo tiempo Esto sería Este evento va a ser Bastante, bastante bueno Y bueno También van a tener Un evento En el cual Hagan una colaboración De Granblue Fantasy Con esto En el Hello Kitty Este ahora mismo Tenemos la colaboración En iShadowverse Es algo que Me pregunto Porque existe Pero bueno Es una empresa Que tiene Un IP De miles De millones De yenes Así que Muy bien por ellos Mientras me regalen Cristales Yo no me voy a quejar Y después también El tema de que Skylib Que es el buscador De Granblue Fantasy De Z Games Mejor dicho Pues cumple cuatro años Este es el Google Chrome De ellos Y les está yendo Relativamente bien También mostraron Un poquito El calendario De mejoras O el tema De actualizaciones Que van a poner Después tenemos aquí Los evokers Que serán En invierno Ya Entonces Hay ciertas cosillas Básicamente Para que tengamos Una idea De que es lo que Tienen en mente Que es lo que Tienen ya pensado Que es lo que Ya está concluido Por ejemplo Ya tenemos fechas Más o menos Definidas Para ciertas cosas El tema De las cosas Que hemos visto Antes A medida que Las sigamos viendo Tenemos las fechas También marcadas En los post Así que tampoco Es que sea Tan necesario Este panel Pero es una forma De estructurarnos La mente De saber Que es lo que Demos por delante No está No está nada mal Y vemos que aquí Termina un poquito Las ideas Así que aquí Ya empezarán Los eventos tochos Pensaba que aquí Está el tema El verano Así que Sería ya Venirnos al 2024 Más o menos Estas fechas Y Nueva dificultad V2 V2 es un tipo De raíz Que Aún hay Mucha gente A la que no le gusta Hay algunos Voces que dices ¿Por qué tienes que ser V2? Pero Es algo interesante Para estar un poquito Más activo Para pensar un poquito Más Cómo se plantea Las cosas Quieres hacerlas En full auto Es un riesgo Y aunque Aunque el tema Del full auto Es algo Que todos Apreciamos En este tipo De juegos También hay que Tener en cuenta De que Es algo Muy Pero que Muy bueno El que no sea Full auto El tema De que nosotros Podamos jugar Al juego Y divertirnos Jugándonos Y el tema Del V2 Mete muchas Mecánicas Bastante interesantes Que A ver Cómo salen Estas Pero ya tenemos Aquí Que sería Para octubre Y de octubre A enero Van a ver Aquí mejoras En el tema V2 A ver Que llevan mejoras Esto se ha dicho Bueno Aquí el tema De los evokers Que sabemos Más o menos Cómo van a salir A finales de agosto Ya tenemos aquí Durante el evento Que tendremos Al reador De Lovelia Pues tendremos También a Frausel Uncap Después Ya tenemos aquí En octubre Al Heisenburger Y tenemos también Al Al Ley de la luna Y ya Al Anan Y Cacelia Que lo tendremos Ya para el 2024 Todo esto Pues a quien le interese Recordar que en el Arcarum Sandbox Pues hay un boss Que se llama The Wall El mundo Que está al final del todo Yo no lo puedo Combatir aún Porque no tengo Ni un solo evoker Un capeado Y te lo pide Para poder combatirlo Pero va a haber Por eso estamos Por eso estamos viendo De que Europa Brodiad Y etc Van a estar Automatizados De que podríamos Darle escape A esa raid Porque va a haber Algo que lo supere Va a haber un Magna 3 A mi Aún solo tengo Una cuchara De Grimmie Así que Quiero saber Que demonios Viene después de ello Hay muchas armas Que en el Magna 2 No se pudieron utilizar Porque eran bastante malas O no cumplían Una función importante Pero eso ya pasó Hace muchos años Entonces Ahora el tema Del Magna 3 A ver en que dirección va A ver si aumentan Los caps De los daños Que podemos hacer Para poder sacarle Partido a esas armas A ver que tipo De estadísticas Bases Vienen con esas armas Porque dudo yo Que salgan De que pueda subir Les al nivel 200 Del tirón Entonces tendrán que ser Bastante potentes En niveles bajos Hay muchas incógnitas Pero que sepáis De que De cara a Marzo Ya tendremos más cosillas Y pues Nunca viene mal Tener 6 nuevos bosses Que sean elementales Y A ver si son V2 o no Pero Dudo mucho Que no tengan Nada que ver Con el V2 Pero bueno Y también tenemos Que para primavera De 2024 El sistema De Crítico Multiataque La baja de cap Etcétera Pues va a tener Ciertos cambios En el tema de grid Entonces A lo mejor Está relacionado Con lo que estaba diciendo Con lo que estoy pidiendo Pero No tengo muchas esperanzas Y bueno Aquí tenemos el tema De que al finalizar todo Vieron los resultados De cuánta gente Estuvo viéndoles Y cuánta gente Hizo retuits Y como alcanzaron El millón y medio De espectadores Pues nos dieron 10.000 cristales Aparte de otros regalitos Y también tenemos Otros cristales Por el tema Por el tema de los retuits Que hubieron En el evento Y bueno Vamos a ir un momentito Aquí al juego Para que podáis ver De que lo podéis recoger En el En el En el karate Y aquí estarían Todo lo que nos ha regalado Esto no Esto es del evento De hacer raids Nos ha regalado Un montón de pociones Que esto Viene bien Yo tengo lo mismo 15.000 No me diría mal Tendría otra vez 17.000 Pero bueno Tenemos un ticket SSR Que esto Recordar que No se ve influenciado Por los banners Así que En cuanto lo consigáis Podéis tirarlo Y no os preocupe 300 cristales Que esto es Silver centrum Aquellos que empiecen Ahora en el juego Le vendría muy bien Esto porque cuesta Bastante farmearlos Al principio Rainbow Prince Tengo demasiados Blue Sky Crystal Tengo demasiados Y aquí Cositas interesantes Mil cristales 10 pociones De las tochas Una Sun Stone Esto ya compensa todo Una Sun Stone Es siempre bien recibida Yo tengo muchas Pero siempre bien recibida Tenemos aquí Otro Intrinkathirin Que son 3 de ellos Que Ahora que estamos recibiendo Personajes nuevos Pues estaría muy bien Tener tantos Un Damascus Que Recordad que son 10 Damascus normales Y hay un límite en la tienda Así que Nunca viene mal En lugar de gastar Lunas para comprarlos Que os lo regalen También nos han dado Lunas Y libros de lunas Esto viene muy bien Para las armas Que son de 150 lunas Y esto para la experiencia De los Eternal Es excelente Uvas Que nadie quiere Y los 13.000 cristales Que esto es Una burrada 13.000 cristales Ni más ni menos Son 4 tiradas de 10 Entonces son 40 posibilidades De que os toque Lo que queréis Y no lo he regalado Así por la cara Es que No sé como la gente Se queja con C-Games Con todo lo que tenemos Estamos ahí Descansando medio millón De rupias Que tampoco es Demasiado difícil De obtener hoy en día La verdad Pero bueno Todo esto Veis de que Son un montón de regalos Lo de los cristales Es una maldita burrada Y yo voy a recogerlo Ya todo Delante de vosotros ¿Veis ahí? 14.500 cristales Estos 100 son De la raíz de otra Así que no cuenta Pero 14.000 cristales Un ticket SSR Tenemos un stone Un damascus Libros Y tres anillos Esto es una burrada Y vamos a hacer La tiradita Ahí delante de vosotros Pues porque Porque puedo A ver Vamos aquí Ticket A ver que toca SSR SSR A ver si es algo nuevo O no Es de las peores Summon que hay en el juego Pero con mucha diferencia 40% de luz En aura Es horrible Esta Summon Y no es que mejore mucho Con las estrellas Es malísima Es muy Muy mala Es muy mala Espero que tengáis más suerte Ni siquiera es una luna dorada Porque es una Summon Esto es horrible Pero nada Aquí os dejo con el directo El directo Sí claro Pero un montón de directos Ahí está Y aquí os dejo con el vídeo Recuerda en la descripción Tenéis Los enlaces Tanto a este Megapost Que se han currado Los de Grand Blood Fantasy En inglés Como también Al vídeo de Nier Y nada Os dejo por aquí Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Qué calor que hace Son 40 minutos Espero que alguien Aguante hasta aquí Si habéis aguantado hasta aquí Decírmelo Porque son 40 minutos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!